El beso y la cachetada, entre puros hombres el reto del beso y la cachetada A ver dónde están en la feria Este, aquí hay 300 baros Este, se los va a llevar el que lleve más besos y más cachetadas O más cachetadas y más besos, como sea, pero el que lleve más Aquí voy apuntando el nombre de cada uno De Isaac, Nessa, Rolando, Ramón, Jonathan, Giovanni, Flaco Aquí están todos ellos El que acumule más cachetadas con más besos O aunque sean puras cachetadas, aunque sean puros besos Es el que se lleva los 300 baros La suerte es el que le toque la botella Entonces, si yo le doy así, una apariencia así Y si me cayó a mí, yo no voy a jugar nada, pero una apariencia Si me cayó a mí, a él, yo mando a él Yo le tengo que decir al que quiere, cachetada o beso Y él va a escoger lo que quiera La cachetada duele, el beso nomás es aquí en el cachete Arre Y no es nada de que lo que estoy haciendo está mal Ellos escogieron, nosotros decidimos Y ahorita vamos a hacer otro retiro ¿Quién se quiere poner aquí en mi lugar? Cierren la rueda Ahí va Ahora pues Yo mismo voy a aventar la botella Ahora pues, ahí va No mames, cabrón, de verdad De verdad, tú solito te quemas, güey O sea, jugar botella Se juega entre parejas, güey No entre puros hombres, cabrón O sea, no mames Hay beso cachetada Quisieras que te los dieran a ti los besos, cabrón Pero o sea, no mames, güey Deja de pervertir a los niños, cabrón No mames En serio, en buena onda Deja de hacer esas pinches mamadas, cabrón No mames No mames No mames